Hasta hoy aparece una encuesta, a ver, vamos a presumir, a tirar aceite, del financiero creo que siempre nos quitaba aceptación, pero mire, 66 es la más alta en qué, en un año la aprobación, y muchas gracias a la gente por la confianza. Entonces, ya no funcionan esas estrategias porque nuestro pueblo está muy consciente y muy politizado. ¿Cómo en el 19? Sí, entonces hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir informando, orientando a la gente, haciendo conciencia y no hacer a un lado los principios, los ideales, no darle la espalda nunca al pueblo. La política es amor al pueblo, la política es hacer historia y es amor al prójimo. Lo demás es parafernalia, es fantochería, sentirse superior, acumular dinero, poder, títulos, fama. No, el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. y el poder es humildad. Y es una actividad, la política muy humana, muy contrario a lo que se piensa. Es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Es como el noble oficio del periodismo. No porque haya periodistas calumniadores, mercenarios, ya, todo el periodismo es una actividad aborrecida. No, no, es un noble oficio. Acuérdense, las transformaciones en México se hicieron con los periodistas, en la independencia ya participaron periodistas, en la reforma sin duda, ahí está Zarco y muchos otros. Son los periodistas de la República Restaurada los más inteligentes patriotas que se tenga la política, en memoria hasta nuestros días, esos periodistas. Y luego los periodistas de la Revolución, Daniel Cabrera, el hijo del Aguisote, los hermanos Flores Vagón, Flores Vagón, el del diario del Hogar Filomeno Mata y muchos otros periodistas. ¿Cómo se impulsa la huelga de Cananea de Río Blanco? Pues con el periodismo. A Cananea empezaron a llegar los ejemplares de regeneración que hacían los Flores Vagón en Estados Unidos, porque aquí no se podía, porque los asesinaban a los periodistas en la época de Porfirio Díaz, era la ley fuga y por eso se tuvieron que hacer el periodismo en Estados Unidos y metían el periódico de contrabando para hacer conciencia en los trabajadores, en los campesinos, cuadros magonistas como Huaca Calderón, como otros allá en Cananea y los periódicos. Nosotros llegamos, ya lo he dicho en otras ocasiones, ni se dieron cuenta los oligarcas que se sentían dueños de México. Pues llegamos a distribuir 10 millones de ejemplares cada mes del periódico Regeneración y se pueden hacer 10 millones de periódicos, además bien hechos. Por eso hablé de que no soy objetivo con el caso de Rafael Barajá porque él nos ayudó. Me acuerdo la campaña del ingeniero Everto en Veracruz por la gobernatura, estaba muy difícil, en los años 90. ¿Quién nos hizo el periódico para el ingeniero Everto? Rafael Barajá. Rafael Barajá. ¿Cómo se llamaba? El periódico, por ahí debe estar. El colmillo era el cruzano y eran imágenes, caricatura y poco texto, historietas. Entonces, ¿cómo distribuimos 10 millones de regeneración, del periódico Regeneración casa por casa? La gente… porque decía, se pueden editar los 10 millones, pero ¿cómo se distribuye? La gente voluntariamente, en cada pueblo, en cada colonia había alguien que su trabajo era entregar el periódico y llegaban a conocerlo, ya sabían quién era y le decía a la gente de cuándo llega el nuevo y abajo, abajo, abajo. Una vez hicimos una encuesta, no una vez, dos o tres veces y ya era el periódico Regeneración el más leído, por el que más se enteraba la gente. Entonces, el periodismo es importantísimo. Claro, depende de qué periodismo, porque si hablamos de reforma, pero no hablemos de reforma, ya es mucho, ya sabemos ya que es un periódico al servicio de las minorías, no, de los conservadores.